Por eso han convocado para el primero de septiembre. Pero que nadie se engañe, aquí no es un día. Ese llamado es un plan subversivo, es un plan conspirativo, es un plan golpista, es un plan sangriento, es un plan criminal para buscar derrotar la revolución bolivariana y el gobierno que lidera Nicolás Maduro. ¿Lo vamos a permitir nosotros? No lo vamos a permitir. Nosotros tenemos como objetivo estratégico la paz y vamos a trabajar para garantizar la paz. Y somos los más interesados en la paz. Pero si nos buscan por la vía de la guerra, nosotros les vamos a responder por la vía de la guerra. Si nos buscan por la vía de la calle, los chavistas vamos a salir a la calle a defender a la revolución bolivariana. Tenemos la disposición. Y por eso, junto a los CLAP, junto a la gran misión de abastecimiento soberano, ha vivido al pueblo en la calle, en todos los estados, ustedes lo han visto. Esto es apenas una de las tantas movilizaciones que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo. Mañana estaremos en Trujillo, después en Caracas, en Vargas, en Miranda. El chavismo no se va a parar. El chavismo ha tomado las calles y se va a quedar en las calles.